¿Cómo se genera basura? No contamos con servicios públicos como agua, luz, drenajes, no tenemos ningún tipo de servicio, pero sí contamos con todos los servicios alternos. Los drenajes, por ejemplo, de los sanitarios no existen porque tenemos sanitarios secos. Entonces, eso nos ayuda a reducir la cantidad de agua que se gasta y aprovecharla mucho más. Tenemos captación de agua pluvial, se genera el gas, tenemos un sistema híbrido para la producción de electricidad, que es solar con energía eólica, con el viento, y aprovechar al máximo los recursos. El rancho ecológico El Arco está ubicado en la delegación Tlalpa. En él se encuentra un paraíso limpio en plena selva de asfalto. Es un proyecto en donde se cierran círculos de aprovechamiento y cada uno de los residuos que sobra de un proceso es un insumo para otro proceso. Se trata de un proyecto ambiental que tiene como propósito motivar un cambio en el estilo de vida a favor de un mejor ambiente a través de la conservación de los recursos. Tenemos programas de educación ambiental autorizados por la SEP, en donde manejamos programa 6R, se nos han manejado mucho a nivel escolar, en casa, que hay que, el programa 3R que hay que reducir, reciclar y aprovechar los recursos. Ahora no es nada más el reduce, aprovecha, recicla, ahora hay que reparar, hay que repensar qué vamos a hacer con cada uno de los recursos. María Teresa Abrambi, la coordinadora del proyecto, comentó el trabajo que realizan con el ganado vacuno. De vacas ahorita estamos empezando nuevamente el ciclo de reproducción. Tenemos dos, ya las dos están inseminadas, entonces esperamos que en unos seis meses una y en ocho meses la otra, ya tengan cría para empezar la producción de leche nuevamente. En relación a la producción de los conejos, la especialista explicó que son animales domésticos muy fácil de reproducir, pero su carne se consume muy poco a pesar de que se ve muy buena. Porque el conejo es el único animal terrestre que nos comemos que no genera grasa dentro de su masa muscular, toda la tiene por fuera. Entonces estamos hablando de carne magra, que es cero grasa, cero colesterol, que esto ayudaría mucho en nuestra dieta a bajar índices de obesidad, que se están presentando ahora hasta en niños, problemas de hipertensión, porque es una carne baja en sodio y aparte es una carne que por su sabor no necesitamos agregarle sal. Se puede quedar sin sal y sabe muy bien. Es de una gran versatilidad culinaria, tiene una calidad de proteína casi comparable con la del pescado. Si bien no es de un costo muy bajo, porque no se consume demasiado, si se consumiera como el pollo podría bajar el precio tal vez hasta más que el pollo. A través de tecnologías y programas de sustentabilidad ambiental, el Rancho El Arco genera tres productos, suelo sano con abonos orgánicos, el Conejo del Mesón con producción de carne y puesta de sol para la producción de plantas aromáticas y flores comestibles. Uy, ahorita siento que sí ya empezamos a impactar. Estos cambios son muy lentos. Sabíamos desde que empezamos con el proyecto que esto era un proyecto a largo plazo. No iba a ser nada fácil generar cambios en las personas, porque la vida que llevamos en la zona urbana es tan dinámica, tan rápida, que no nos permite darnos la oportunidad de sentarnos y reflexionar qué estamos haciendo. Y este espacio brinda ese pequeño punto de reflexión de qué estamos haciendo, porque desde que llegan aquí lo primero que hacemos es medir huella ecológica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué tamaño es mi huella ecológica en mi casa? ¿De qué tamaño es la huella de mi familia? ¿Y cómo la puedo reducir? Con información de María Ángel Calderón e imágenes de San Castruita, Notimex.